Bueno, nos reúne acá la resolución de la ejercitación número 2, la práctica del capítulo de cinemática, que vamos a empezar haciendo en este momento. Vamos a, primero, ver una pequeña introducción de las cuestiones que necesitamos para resolver estos problemas, y después vamos a pasar por cada uno de los 10 problemas que tiene esta práctica. Ahora, analicemos algunas cuestiones, porque esto de cinemática tiene mucho de plantear un sistema de referencia, que es el punto de vista desde el cual nosotros estudiamos el problema con el que nos enfrentamos, y tenemos que identificar bien los vectores que intervienen, las magnitudes que intervienen en estos problemas, que son siempre magnitudes vectoriales, por lo tanto, van a tener también una dirección y un sentido. Entonces, acá vamos a estudiar varios ejemplos donde tenemos un cuerpo que se está moviendo y tenemos que analizar su posición, su velocidad y su aceleración. La velocidad y la aceleración están dibujadas en azul y verde, mientras que la posición no está dibujada, pero la tenemos indicada o la podemos deducir a partir del eje que tenemos representado. Vamos a trabajar en esta unidad solamente con movimiento en una dimensión. Así que vamos con este primer caso. ¿Cómo es la posición de este cuerpo? ¿Es positiva o es negativa? Bueno, nosotros tenemos representado acá el eje horizontal, y tenemos con una flechita indicada hacia dónde es el sentido positivo de ese eje. Por lo tanto, como nuestro cuerpo está en esta posición del eje horizontal, a esta distancia del eje, vamos a decir que su posición es positiva. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad nos indica cómo está cambiando la posición o, dicho en forma más coloquial, hacia dónde se va a mover ese cuerpo. Ese cuerpo se va a mover hacia la derecha, que es casualmente el mismo sentido que nosotros elegimos como positivo. Por lo tanto, como la velocidad apunta en el sentido que nosotros dijimos que las cosas son positivas, vamos a decir que esa velocidad también es positiva. O sea que si nosotros, esto podemos imaginar que es una foto del problema o de la situación en algún momento. Si sacamos una foto un instante de tiempo después, este bloque va a estar desplazado un poco más a la derecha, un poco más hacia una posición positiva. ¿Qué pasa con la aceleración? Exactamente el mismo análisis. Apunta en el sentido que nosotros dijimos que las cosas son positivas, por lo tanto vamos a decir que es positiva. La aceleración nos dice cómo cambia la velocidad. Fijémonos que, en este caso, la aceleración y la velocidad apuntan para el mismo lado. La aceleración siempre la podemos pensar, y lo vamos a entender mejor en el capítulo que sigue, siempre la podemos pensar como algo que está tirando del objeto. Entonces, si este cuerpo se está moviendo hacia la derecha y yo tiro hacia la derecha, es decir, si velocidad y aceleración tienen el mismo sentido, ese cuerpo va a aumentar su rapidez, se va a mover cada vez más rápido en el sentido elegido como positivo. Y ese es más o menos todo el análisis que nosotros podemos hacer del ejemplo número uno. Vamos a ver ahora el ejemplo número dos. ¿Qué pasa con la posición de este cuerpo? Bueno, el eje es más o menos el mismo con el que estuvimos trabajando hasta ahora, las cosas que van hacia la derecha son las que nosotros consideramos positivas. En este caso, el cuerpo está a la izquierda del eje del origen de coordenadas, por lo tanto, decimos que su posición es negativa. ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Cómo es su velocidad? La velocidad, que es el vectorcito verde, apunta hacia la derecha. Apunta en el sentido que nosotros dijimos que las cosas son positivas. Por lo tanto, la velocidad en este caso va a ser positiva cuando nosotros la representemos numéricamente. Es decir, que este cuerpo se va a estar moviendo hacia la derecha, al menos en este instante. Porque, ¿qué es lo que pasa con la aceleración? Con la aceleración pasa lo siguiente. Nosotros dijimos que las cosas positivas son las que apuntan para la derecha, para donde tenemos la flechita del eje que tomamos como sistema coordenado. Pero acá la aceleración está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando tengamos que nosotros escribir esa aceleración en algún problema, vamos a hablar de una aceleración negativa. Y fijémonos también que aceleración apunta en sentido contrario a la velocidad. Entonces, si este cuerpo se está moviendo hacia la derecha, pero hay algo que tira hacia la izquierda, ese cuerpo va a tender a ir cada vez más lento, a moverse cada vez con menor rapidez. En este sentido, sí vamos a decir que el cuerpo está desacelerando en el sentido cotidiano de la palabra desacelerar, que es disminuir su rapidez. Es decir, como aceleración y velocidad van en sentido contrario, vamos a decir que el cuerpo está desacelerando. Ejemplo número 3. El cuerpo está justo en el origen de coordenadas, por lo tanto su posición es nula, posición igual a cero, si la tenemos que escribir. Velocidad, la velocidad apunta hacia la izquierda en el sentido contrario al que elegimos como positivo, por lo tanto si vamos a escribir que la velocidad es tantos metros por segundo o tantos kilómetros por hora, como estamos trabajando en una dimensión la vamos a representar con un numerito negativo, entonces resulta que esa velocidad es efectivamente negativa, porque apunta hacia la izquierda, mientras que las cosas positivas para nosotros son las que apuntan hacia la derecha. ¿Y aceleración? No hay dibujado un vector de aceleración, lo cual es equivalente a decir que la aceleración es nula. Si hay aceleración nula, eso quiere decir que el cuerpo se está moviendo a velocidad constante. O, 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 podría ser que el cuerpo esté quieto, que el cuerpo tuviese velocidad cero y aceleración cero, se va a quedar permanentemente en la misma posición, no se va a estar moviendo. Pero en este caso tenemos una velocidad que no es nula, el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, y lo va a hacer a velocidad constante porque no tiene aceleración. O sea que si nosotros sacamos una foto después de un segundo, el cuerpo se va a ver desplazado una determinada distancia hacia la izquierda. Si volvemos a sacar una foto en un segundo, el cuerpo va a ver desplazado lo mismo. Un ejemplo más. El ejemplo 4, tenemos el bloque este, color celeste, que tiene una posición, como ya sabemos, positiva, porque está hacia la derecha del origen. Tiene una velocidad que, ¿dónde está? No está. Por lo tanto es velocidad nula. Ese cuerpo en este momento, en este instante particular, tiene una velocidad nula, y tiene una aceleración que es positiva, porque apunta en el mismo sentido que el eje, o que la flechita del eje que indica para donde las cosas son positivas. ¿Qué está haciendo este cuerpo? Está quieto, pero se está acelerando. Pensemos que hay algo que tira del cuerpo hacia la derecha, por lo tanto, un ratito después, este cuerpito va a tener una velocidad que va a ser positiva. Es decir, se va a empezar a mover cada vez más rápido, siempre y cuando esta aceleración se mantenga, se va a mover cada vez más rápido hacia la derecha, en el sentido positivo, por lo tanto, va a adquirir una velocidad positiva. Vamos a charlar un poquito sobre la notación que vamos a usar en los problemas. Nos vamos a encontrar muchas veces con subíndices en las letras, en las variables que usamos, que nos van a referir a distintas cosas. Tenemos tres variables con las que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad, que son el tiempo, la posición y la velocidad. Cuando nosotros indicamos con t el tiempo, indicamos con x la posición, porque estamos en una sola dimensión, indicamos con v la velocidad. Cuando al tiempo le ponemos un cerito abajo, hablamos de tiempo inicial. Cuando no le ponemos nada o le ponemos una f, hablamos de tiempo final. Delta t, triangulito t, este triangulito es la letra griega delta, indica una diferencia, indica siempre un intervalo, una variación. En este caso, es el tiempo final menos el tiempo inicial, es el tiempo transcurrido, el intervalo de tiempo que nosotros estamos estudiando en el problema. x, cuando le ponemos un cerito de subíndice, hablamos de posición inicial. Cuando no le ponemos nada o le ponemos una f, hablamos de posición final. Cuando escribimos delta x, que es la posición final menos la posición inicial, hablamos de desplazamiento. Para la velocidad usamos la b. Cuando tenemos un cerito, es la velocidad inicial. Cuando no tenemos nada, tenemos una f, es la velocidad final. delta b, velocidad final menos velocidad inicial, es el cambio de velocidad que sufre la partícula o el objeto que nosotros estemos estudiando. Y por último, a veces vamos a tener movimientos compuestos, que tienen varias partes, y vamos a utilizar esta convención. Le vamos a poner x, f, 2. En este caso va a ser la posición final, por eso la f, del tramo 2. Y lo vamos a ver más adelante, un caso particular, pero, tengamos en cuenta que es entonces la posición final correspondiente al tramo 2. Expresiones matemáticas útiles que vamos a utilizar son varias. Algunas para los movimientos del tipo rectilíneo uniforme, y otras para los movimientos de tipo rectilíneo uniformemente variado. En el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, nosotros tenemos que tener siempre presente que la velocidad final coincide con la velocidad inicial, la velocidad es constante. Entonces, como no cambia, la final es igual a la inicial. Acá podríamos decir que el delta b, la diferencia entre las velocidades final e inicial, es cero. Pero entonces, velocidad final coincide con la velocidad inicial, y también coincide con la velocidad media. ¿Qué más? La velocidad media se define como el cociente entre el desplazamiento, o sea, entre el cambio de la posición final a la posición inicial, dividido el intervalo de tiempo transcurrido. De esta expresión nosotros podemos derivar el desplazamiento. El desplazamiento va a ser la velocidad media, que coincide con la velocidad final, o con la velocidad inicial, multiplicada por el intervalo de tiempo transcurrido. Y por último, si descomponemos este delta x como x final menos x inicial, vamos a poder conocer la posición final para una determinada posición inicial, una velocidad, y un intervalo de tiempo. Nosotros vamos a poder decir, bueno, la partícula arrancó en tal posición, se mueve con una velocidad determinada, y transcurren tanto tiempo, tantos segundos, tantos minutos, tantas horas, podamos a poder calcular su posición final. Por otra parte, dijimos que teníamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado para los amigos, amigas, MRV, que tiene una aceleración, un cambio de velocidad en el tiempo. Esa aceleración, en los problemas que vamos a trabajar, va a ser constante. Y esa aceleración se calcula como el cambio de velocidad dividido el intervalo de tiempo transcurrido. De la misma forma que hicimos para la LMRU, podemos descomponer esto y escribir esta expresión. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo transcurrido. O sea, si nosotros sabemos que un móvil se mueve con una determinada velocidad inicial, o sea, que al principio tiene determinada velocidad, que tiene una aceleración determinada y que transcurre una cantidad de tiempo, delta t, vamos a poder calcular cuál es la velocidad final después de ese intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando porque tiene una aceleración. En términos de posición, el cambio de posición está dado por esta expresión, la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración que tenga el cuerpo por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. Y fijémonos que esta expresión es bastante parecida a esta que estaba acá. Tenemos la velocidad, que en este caso es la inicial, en este caso era la media que era igual a la inicial, pero tenemos que agregarle un término, tenemos que sumarle algo que tiene que ver con la aceleración, porque el cambio de posición va a depender también de la aceleración que tenga el cuerpo. En este caso, yo no tenía aceleración, por lo tanto, el término un medio más a delta t cuadrado, que es este, en este caso es igual a cero, por lo tanto, no lo escribimos. Pero estas dos expresiones son análogas o equivalentes o esta es un caso particular de esta cuando a es igual a cero. Y de igual forma que hicimos acá, si escribimos delta x como x final menos x inicial, podemos escribir la posición final, que en este caso no le puse la f, pero era lo mismo, poner la f o no poner nada. La posición final es la posición desde donde arranca la partícula más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con todas estas expresiones, con este paquetito de expresiones matemáticas, nosotros vamos a poder atacar todos los problemas a los que nos enfrentemos. Primer ejercicio, entonces, de la práctica número 2. Un coche se mueve a 65 kilómetros por hora durante 15 minutos. ¿Cuál es su desplazamiento? Este problema es casi un ejercicio para entrenar un poco la mecánica que está detrás de los problemas o de las situaciones problemáticas a las que nos vamos a enfrentar en el capítulo de cinemática. Así que tenemos un coche que se mueve a velocidad constante, o sea que su velocidad inicial coincide con su velocidad final, coincide con su velocidad media, que podemos escribir bm o simplemente b, que es de 65 kilómetros por hora. Tengamos en cuenta que suele ser útil trabajar los problemas en las unidades del sistema internacional. Así que vamos a convertir 65 kilómetros por hora a metros por segundo y obtenemos 18,06 y los 15 minutos a segundos obteniendo 900 segundos. Y directamente entonces podemos resolver ¿qué vamos a plantear? bueno, que la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido y ahí vamos a despejar el desplazamiento como la velocidad media multiplicada por el tiempo transcurrido, hacemos esa cuentita y llegamos a 16.250 metros, que es la respuesta del ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Un dron se mueve hacia arriba con una velocidad constante de 6 metros por segundo en la esquina de San Luis y Alem. ¿En cuánto tiempo alcanzará la parte superior de la torre acualina que tiene 125 metros de altura? Entonces, de nuevo algo bastante similar, velocidad constante, en este caso la dirección es hacia arriba pero sigue siendo un movimiento unidimensional. Conocemos la velocidad, conocemos en este caso el desplazamiento y la incógnita es el tiempo. Vamos a plantear lo mismo que planteamos antes pero lo que nos interesa conocer ahora es el tiempo que lo escribimos como el cociente entre el desplazamiento y la velocidad despejando, o sea, pasamos el delta t multiplicando y la velocidad dividiendo y obtenemos que tenemos que hacer la cuentita entre el desplazamiento y la velocidad 125 metros dividido 6 metros por segundo esa cuenta nos da 20,83 segundos. Ejercicio número 3 dado un sistema de referencia se determina que un coche está en x1 igual a 30 metros cuando t1 es 10 segundos y al cabo de unos segundos el coche está en x2 igual a 5 metros para un instante t2 correspondiente a 16 segundos primero cuál fue el desplazamiento del vehículo y segundo cuál fue la velocidad media del vehículo entonces esquemita del problema el auto estaba inicialmente en una posición 30 y después en una posición de 5 metros ¿qué es esto? alguien fijó un sistema de referencia dijo bueno mi origen va a estar por acá el auto inicialmente está por acá y el auto al final está por acá ¿y el tiempo qué pasó? y bueno el tipo o la mujer o la persona que estaba resolviendo este problema prendió el cronómetro en algún momento se fijó iban 10 segundos y vio que el auto estaba en donde eran 30 metros respecto del origen de coordenadas volvió a mirar 6 segundos después y vio que el auto estaba a 5 metros del origen siempre posición positiva con todo eso nosotros tenemos que determinar A el desplazamiento y B la velocidad media para la velocidad media que necesitamos dos ingredientes desplazamiento que ya lo vamos a ver calculado y tiempo transcurrido que lo podemos sacar fácilmente de acá ¿qué más? por algún motivo este autito ya está dibujado apuntando hacia la izquierda porque si a los 10 segundos estábamos acá y a los 16 segundos estábamos acá el desplazamiento fue de acá hacia acá recordemos que el desplazamiento es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final y vio más tenemos que ya imaginarnos que el desplazamiento que vamos a obtener como es un vector una flechita que apunta de la posición inicial a la posición final y para nosotros las cosas positivas son las que están para la derecha y este vector está para la izquierda ya nos tenemos que imaginar que ese resultado va a tener que ser negativo el desplazamiento es negativo bueno vamos identificar los datos que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora podemos ponerle nombre posición inicial posición final tiempo inicial tiempo final los identificamos posición inicial 30 posición final 5 tiempo inicial 10 tiempo final 16 ¿cómo se calcula el desplazamiento? se calcula como la posición final menos la posición inicial que es en este caso 5 menos 30 menos 25 metros ojo acá comentario asterisco abro paréntesis el desplazamiento es un vector porque acá nosotros no le pusimos la flechita de vector por la siguiente razón estamos trabajando en una dimensión los vectores nosotros sabemos que tienen dirección sentido y módulo en este caso como estamos en una recta en una dimensión la dirección es una sola posible es la dirección de x sentido hay dos puede ser en el sentido positivo o en el sentido negativo ¿dónde estamos indicando el sentido del desplazamiento? acá con este signito menos estamos diciendo que el desplazamiento que ya sabemos que fue en la dirección del eje x que ese desplazamiento fue en el sentido negativo o sea contrario al que nosotros elegimos como positivo y después estamos poniendo el módulo que son 25 metros es la cantidad que corresponde a ese vector o sea que no lo indicamos como vector porque estamos en una sola dimensión pero estamos dando toda la información que corresponde a esa magnitud que necesita módulo dirección y sentido estamos dando dirección la del eje x la del eje que nosotros pusimos sentido negativo y el módulo 25 metros tiempo transcurrido bueno es el tiempo final menos el tiempo inicial esos 6 segundos la verdad que no me importa cuando estaba en 0 segundos ni la posición en la que estaba en 0 segundos a mí me interesa que cuando yo empecé a estudiar este problema lo que ya mete 0 mi reloj marcaba 10 segundos cuando volví a mirar marcaba 16 segundos así que el tiempo que transcurrió entre esos instantes es de 6 segundos y con ello podemos sin ningún tipo de problema calcular la velocidad media como el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo y nos da menos 4,17 metros por segundo de nuevo de nuevo notemos que es negativo negativa esa velocidad ¿por qué? porque el desplazamiento es negativo o sea que la velocidad va a tener el sentido del desplazamiento y fue negativa porque fue de una posición que estaba a la derecha a una posición que estaba a la izquierda y las cosas para nosotros son positivas hacia la derecha ejercicio número 4 determinar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y justificar la respuesta primer enunciado si la velocidad media de una partícula fue cero entonces recorrió una distancia nula pensemos lo que nos está diciendo este enunciado me dice que si la velocidad media es cero entonces yo puedo afirmar puedo asegurar que la distancia recorrida fue cero fue nula ¿qué es la velocidad media? la velocidad media recordemos que es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido para que eso sea cero lo que está arriba en ese cociente o sea el desplazamiento tiene que ser cero o sea si la velocidad media fue cero sabemos podemos afirmar con total seguridad que el desplazamiento fue cero ahora ¿podemos decir que recorrió una distancia nula? la respuesta es no porque tenemos que disociar esto que se nos quiere meter en la cabeza de que desplazamiento y distancia recorrida son lo mismo no son lo mismo el desplazamiento es un vector que va del punto inicial al punto final y yo en el medio cierro los ojos me fijo donde estaba la partícula al principio en un lugar cierro los ojos me fijo donde termino ahí del principio al final tras un vector eso es el desplazamiento que en este caso fue cero pero la distancia recorrida necesariamente es cero no ¿por qué? porque mientras yo estuve con los ojos cerrados esa partícula se pudo haber movido pudo haber recorrido una distancia con el único requisito de que volvió al mismo lugar es decir desplazamiento nulo posición inicial coincide con posición final pero de la distancia recorrida no podemos decir nada por lo tanto este enunciado es falso segundo enunciado si un cuerpo tiene aceleración negativa entonces está disminuyendo su rapidez esto también viene a querer engañarnos ¿por qué? porque uno tiende a pensar que aceleración negativa implica desaceleración implica disminución de la rapidez y esto no es así ¿por qué no es así? pues yo les dije al principio de este video que pensemos la aceleración como algo que tira del cuerpo que tira de la partícula si la partícula se estaba moviendo hacia la derecha y yo tiro hacia la derecha o sea si la aceleración también va hacia la derecha la velocidad va a aumentar por lo tanto va a aumentar la rapidez si la velocidad apunta a la izquierda y la aceleración también apunta a la izquierda es como que se está moviendo a la izquierda y algo tira hacia la izquierda y entonces ¿qué pasa? la velocidad también aumenta también aumenta su rapidez ¿qué tiene que pasar para que disminuya? que la aceleración vaya para un lado y la velocidad vaya para el otro fíjense que hasta acá yo nunca hablé de sistema de referencia nunca hablé de positivo o negativo si velocidad y aceleración tienen distinto sentido ahí sí puedo asegurar que está disminuyendo su rapidez pero con que la aceleración sea negativa es decir que apunte en el sentido contrario al que yo elegí como positivo no puedo asegurar que esté disminuyendo su rapidez porque la velocidad puede estar yendo para ese mismo lado por lo tanto este enunciado también es falso uno más para cerrar con este ejercicio número 4 un móvil con velocidad positiva siempre se moverá más rápido que uno con velocidad negativa y la verdad que esto de positivo negativa en una dimensión nos está diciendo para qué lado se mueve nada más si es positiva se mueve en el sentido del eje que yo elegí como positivo si es negativo se mueve en el sentido del eje que yo elegí como negativo ahora no tengo idea no estoy hablando nunca hablé en este enunciado del módulo de la velocidad nunca dije si me estoy moviendo a 30 km por hora o a 50 km por hora así que positivo o negativo no me da ninguna información sobre rapidez no me da ninguna información sobre módulo por lo tanto velocidad positiva siempre más rápido que velocidad negativa ni a palos no lo puedo asegurar este enunciado también es falso problema 5 un guepardo corre en la sabana africana la sabana que no es la sabana la sabana africana partiendo del reposo y alcanzando una velocidad de 90 km por hora en 3 segundos acelerando uniformemente luego corre a velocidad constante a lo largo de 300 metros tenemos que determinar la aceleración del guepardo determinar cuál es la velocidad del guepardo a los 2 segundos de empezar a correr hallar la distancia recorrida por el guepardo mientras acelera y calcular cuánto tiempo estuvo ese guepardo corriendo a velocidad constante dicho así en el aire la verdad que es medio complejo imaginarse el problema así que va a venir un dibujito a ayudarnos en algún momento el guepardo estaba quietito o quietita y empezó a correr acelerando eso lo hizo durante 3 segundos al cabo de 3 segundos la velocidad era de 90 kilómetros por hora la posición y no la sabemos y después cuando su velocidad era de 90 kilómetros por hora se movió a lo largo de 300 metros en un tiempo que no sabemos y llegó a una posición que era lo que había tomado primero este signo de interrogación más 300 tenemos que determinar la aceleración del guepardo en este pedazo ver la velocidad del guepardo a los 2 segundos de empezar a correr a los 2 segundos todavía está en este pedazo el guepardo determinar la distancia recorriera por el guepardo mientras acelera también en este primer tramo y ver cuánto tiempo corre el guepardo de velocidad constante es hallar este tiempo tenemos un movimiento compuesto por dos partes un MRV es un movimiento con aceleración en los primeros 3 segundos y después un MRV a lo largo de 300 metros que es la segunda parte del movimiento ese MRV entonces dura 3 segundos arranca con una velocidad velocidad inicial del tramo 1 de 0 metros por segundo y termina velocidad final del tramo 1 a 90 kilómetros por hora que convertido a metros por segundo son 25 el MRV que se engancha o sea que empieza cuando termina el MRV sabemos que corresponde un desplazamiento de 300 metros y que la velocidad inicial o final o media porque estoy diciendo las tres porque es un MRV porque la velocidad es constante es 25 metros por segundo ¿de dónde saqué este 25 metros por segundo? de acá porque este animal acelera alcanza una velocidad y después corre con esa velocidad a lo largo de 300 metros y nos piden la aceleración del guepardo era en el primer tramo a lo largo del MRV la velocidad de los 2 segundos también en el MRV porque la aceleración dura 3 segundos en total la distancia recorrida por el guepardo al acelerar también a lo largo del MRV y este último corresponde el MRV o sea que nosotros tenemos que identificar cada cuestión que nos están planteando si se da en la primera parte del movimiento o en la segunda vamos a calcular primero la aceleración estamos parados en el primer tramo entonces la aceleración se define como el cambio de la velocidad dividido el tiempo en el que se produce ese cambio en este caso velocidad final menos velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo ese cambio de velocidad es 25 metros por segundo menos 0 metros por segundo la velocidad inicial dividido 3 segundos que nos da 8,33 metros sobre segundo cuadrado ¿qué era esto de metros sobre segundo cuadrado? es una forma de escribir que la velocidad cambia en 8,33 metros por segundo por cada segundo ese era entonces el ítem A ítem B cálculo de la velocidad a los dos segundos la velocidad en un MRV ¿qué le pasa? cambia arranca con un valor y para cada tiempo que yo voy estudiando va a tener un valor distinto ¿cuál era la expresión matemática? esta la velocidad final al cabo de algún tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido y ojo que este tiempo no son estos 3 segundos es el tiempo que a mí me interesa estudiar o que a mí me interesa conocer entonces arranco con 0 metros por segundo tengo una aceleración de 8,33 metros sobre segundo cuadrado a lo largo o durante 2 segundos hago esa cuenta y me da 16,67 metros por segundo que corresponde a 60 kilómetros por hora y esto alguien lo puede llegar a agarrar desprevenido pero si en 3 segundos aceleró hasta 90 kilómetros por hora en 2 segundos que es 2 tercios de esos 3 segundos va a haber llegado a 2 tercios de su velocidad final o sea de 90 kilómetros por hora 2 tercios serían 60 kilómetros por hora así que no hay ninguna sorpresa en el resultado ítem B ítem C cálculo de la distancia recorrida mientras está acelerando entonces voy a usar la expresión de la distancia en el MRV el desplazamiento es la velocidad que tiene inicialmente el guepardo por el tiempo que dura ese desplazamiento más un medio de la aceleración en ese tramo por el tiempo en el que se recorre ese tramo velocidad inicial 0 el tiempo son 3 segundos este término no va a existir más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado y esta cuentita nos da 37,5 metros que es la distancia que recorre el guepardo en el primer tramo y cálculo del tiempo transcurrido corriendo a velocidad constante ya me mentalizo en que la velocidad es constante que estoy en un MRV el tiempo transcurrido es el desplazamiento debido a la velocidad ¿por qué? y porque la velocidad si la pongo acá arriba es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo despejo el intervalo de tiempo como hicimos en el ejercicio 2 y hago esta cuentita que me da 12 segundos o sea que el guepardo corrió 12 segundos a velocidad constante ejercicio 6 el TGV o TGV Tren de Grande Vitesse en francés es un servicio interurbano de trenes de alta velocidad y este tren ostenta el récord o por lo menos lo ostentaba cuando escribimos este problema el récord es ser el tren con ruedas más rápido del mundo con una velocidad de 574,8 km por hora sin gente arriba en condiciones de prueba bueno si gente la gente que conduce y los que operan el tren pero sin gente sin pasajeros esas son las condiciones de prueba ¿cuál es la aceleración del tren? si la suponemos constante si el tren pasa de 0 km por hora a 320 km por hora que es la velocidad de operación normal en 7 minutos después con la aceleración obtenida ¿en qué distancia alcanza el TGV? su velocidad récord de 574,8 km de hora si parte del reposo y posteriormente se mueve a velocidad constante durante 2 minutos ¿qué distancia recorre ahí el TGV? ¿cómo es el gráfico de este problema? tenemos el tren que viene con una aceleración que en principio no conocemos pero vamos a poder calcular en este primer punto porque sabemos que pasa de 0 a 320 km por hora en 7 minutos después el tren va a acelerar con esa aceleración a lo largo de una distancia desconocida y durante un tiempo desconocido hasta llegar a 574,8 km por hora ninguna de esas dos cosas conocemos una vez que llega con esa velocidad se mueve de nuevo un desplazamiento desconocido pero si sabemos ahora que es a lo largo de dos minutos esta es la situación entonces con la que nosotros nos enfrentamos en este problema escribamos nuestros datos en las unidades del sistema internacional la velocidad de 574,8 km por hora es 159,7 m por segundo los 320 km por hora a los que operan normalmente son 88,9 m por segundo y los 7 minutos que utilizamos al principio son 420 segundos cálculo de la aceleración nos dice que pasa de 0 a 320 km por hora en 7 minutos por lo tanto la aceleración es el cambio de velocidad dividido el intervalo de tiempo en que ocurre ese cambio de velocidad que es esta cuentita que está acá y nos da una aceleración de 0,212 m por segundo cuadrado con esa aceleración tenemos que ver en cuánto tiempo en cuánta distancia en realidad le toma llegar de 0 a 574,8 km por hora o sea sacamos la aceleración y ahora vamos a encontrar un nuevo cambio de velocidad aplicando esa aceleración para poder encontrar finalmente como decíamos la distancia en la que el tren acelera hasta esa velocidad primero el tiempo que tarda en acelerar vamos a calcular sabemos que la aceleración la podemos volver a escribir como el cambio de velocidad por el tiempo que se toma por lo tanto el tiempo es el cambio de velocidad dividido la aceleración que cambio de velocidad ahora no uso los 320 km por hora que usé antes para sacar la aceleración sino que tengo que usar los 574,8 km por hora pero expresados en metros sobre segundo y si uso la misma aceleración o sea cuál es el secreto acá calculé la aceleración con el cambio de velocidad que me daban de dato y el tiempo en el que ocurría eso ahora conozco la aceleración y tengo un nuevo cambio de velocidad así que vamos a calcular el tiempo que nos lleva una vez que tenemos el tiempo lo metemos en la expresión matemática de la distancia recorrida para encontrar la posición final suponiendo que el tren arranca en cero la posición inicial que es cero la velocidad inicial por el tiempo que es cero por el intervalo de tiempo más y nos sobrevive solamente este término que es un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado hacemos esa cuentita y nos da 60.150 metros o sea 60 km suponiendo velocidad perdón aceleración constante es lo que nos toma alcanzar esa velocidad máxima del récord y ahora ¿qué distancia recorre en dos minutos si viaja a esa velocidad? bueno muy simple el desplazamiento es la velocidad multiplicada por el intervalo de tiempo ¿qué velocidad? los 574.8 km por hora ¿qué tiempo? los dos minutos eso nos da 19.164 metros en el problema 7 nos cuentan que Hexbot Robotics diseñó un brazo robótico de escritorio que puede ser utilizado con diferentes propósitos y que comenzó su etapa de producción en más en julio de 2019 y que este proyecto fue financiado en gran medida gracias al sitio web Kickstarter hasta ahí nada el brazo robótico se mueve de un punto a otro con una velocidad que sigue la gráfica siguiente y nos preguntan la aceleración del brazo entre los 0 y los 0.2 segundos la aceleración del brazo entre los 0.6 y los 0.7 segundos y la distancia total que recorre el brazo robótico veamos un poquito este gráfico ¿qué tenemos? tenemos como tres partes ¿no? primero ¿qué estamos representando? estamos representando velocidad en milímetros por segundo en función del tiempo ¿cómo se interpreta este gráfico? por ejemplo a los 0.3 segundos ¿qué velocidad tenía el brazo robótico? bueno encuentro el 0.3 me vengo hasta la gráfica y leo 200 milímetros por segundo en 0.15 segundos o sea en un puntito por acá ¿qué velocidad tenía? y bueno voy a subir y voy a ir y bueno más o menos algo así como 150 milímetros por segundo así es como tenemos que interpretar esta gráfica y les decía que tiene como tres partes una donde la velocidad aumenta pasa de 0 a 200 milímetros por segundo un pedazo donde se mantiene constante y un pedazo donde la velocidad finalmente disminuye desde 200 milímetros por segundo hasta 0 a los 0.7 segundos la velocidad es 0 acá tengo un 0 ¿no? dibujado imaginario pero es un 0 y bueno estas tres partes se traducen en lo siguiente una primera parte donde la velocidad aumenta que es un MRV una segunda parte donde la velocidad se mantiene constante es un MRV y una tercera parte donde la velocidad disminuye que es de nuevo un MRV calculemos la aceleración en la primera parte y en la última parte a partir de este gráfico aceleración en la primera parte tenemos el cambio de velocidad que se produce que es pasar de 0 milímetros por segundo a 200 milímetros por segundo siempre final menos inicial o sea 200 menos 0 dividido el tiempo en el que se produce ese cambio de velocidad nos da 200 dividido 0,2 mil milímetros por cada segundo cuadrado o bien un metro por segundo cuadrado para la tercera parte de nuevo es el cambio de velocidad dividido el tiempo en el que se produce ahora el cambio de velocidad es 0 menos 200 milímetros por segundo o sea menos 200 milímetros por segundo pero esta vez en un tiempo de 0,1 segundo esa cuentita nos da menos 2000 milímetros por segundo cuadrado o sea menos 2000 milímetros por segundo por cada segundo o lo que es lo mismo menos 2 metros por cada segundo cuadrado para calcular la distancia recorrida por el brazo robótico lo que vamos a hacer es recordar que tiene 3 partes este movimiento y entonces el desplazamiento total va a ser la suma de los 3 desplazamientos o sea el delta x total va a ser la suma de lo que se desplace en el primer tramo más lo que se desplace en el segundo tramo más lo que se desplace en el tercer tramo y vamos a ver cómo escribimos cada uno de esos términos delta x1 es un MRV así que vamos con nuestra mente a las expresiones del MRV es la velocidad inicial del primer tramo por lo que dura el primer tramo más un medio de la aceleración del primer tramo por lo que dure ese tramo al cuadrado ojo que esta es la aceleración que venimos de calcular en el apartado anterior y eso nos da 20 milímetros reemplazando los valores delta x2 es un MRU directamente es la velocidad que es la velocidad inicial del tramo 2 que es la velocidad con la que termina el tramo 1 ¿está bien? los 200 milímetros por segundo multiplicado por el tiempo que dura que dura ese segundo intervalo y eso nos da 80 milímetros y finalmente el delta x3 volvemos a tener un MRV esta es la velocidad inicial del tramo 3 que casualmente es con la que termina el tramo 2 que casualmente es con la que termina el tramo 1 por el tiempo que dura ese tramo 3 más un medio de la aceleración del tramo 3 por el intervalo 3 de tiempo al cuadrado mucho cuidado porque esta aceleración 3 es negativa y la tenemos que poner efectivamente negativa y eso nos va a dar 10 milímetros sumamos los tres valores y llegamos a 110 milímetros que es la distancia total recorrida por el brazo robótico problema número 8 un niño parte del reposo con su Segway Drift W1 que son unos patines y acelera hasta alcanzar una velocidad de 6 kilómetros por hora en 5 segundos luego se mueve a velocidad constante durante 20 segundos y últimamente finalmente desacelera desacelera dos veces a razón de 0,56 metros sobre segundo cuadrado hasta que se detiene y vamos a determinar la distancia total recorrida por el niño y hacer las gráficas de aceleración en función del tiempo de velocidad en función del tiempo y de posición en función del tiempo ¿qué partes tiene el movimiento del niño? tenemos un MRV mientras está acelerando en los 5 segundos después se mueve a velocidad constante y después desacelera hasta detenerse o sea que podemos pensar en otro MRV al final acá si hacemos un poquito de memoria vamos a encontrarnos algo muy similar a lo que hicimos en el problema del brazo robótico un MRV donde la velocidad aumenta un pedazo de velocidad constante y un MRV donde la velocidad disminuye vamos a analizar cada uno de esos pedazos en la primera parte tenemos como dijimos un MRV que dura 5 segundos que arranca con una velocidad inicial de 0 metros por segundo y que al finalizar tiene una velocidad de 6 kilómetros por hora que convertido al sistema internacional corresponde a 1,67 metros por segundo luego de este MRV viene un MRU que dura 20 segundos y que es con una velocidad con la que terminamos la primera parte es decir con una velocidad de 1,67 metros por segundo llamémosle velocidad inicial coincidente con velocidad final coincidente con velocidad media porque estamos en un MRV ¿cuándo terminamos ese MRV? o sea después de 20 segundos ¿cuánto llevamos andando? 25 segundos en total 20 más 5 arrancamos un MRV que arranca con la velocidad con la que ya veníamos el 1,67 viejo y querido tenemos una aceleración de menos 0,56 metros por segundo cuadrado esto es muy importante porque estamos desacelerando como la velocidad es positiva la aceleración es negativa para que se dé la desaceleración y terminamos con una velocidad final de la parte 3 de 0 metros por segundo podemos plantear de dos formas el desplazamiento total del niño como lo hicimos en el caso del brazo robótico pensando que el desplazamiento total es la suma de los tres desplazamientos en cada uno de los tramos del movimiento o bien pensarlo así arranca desde posición inicial 0 entonces la distancia recorrida va a coincidir con la posición final, final, final o sea la posición final del tercer tramo entonces el desplazamiento es la posición final, final, final de todo el movimiento menos la inicial la final de todo el movimiento es la final del tramo 3 menos la inicial del tramo 1 que la podemos considerar 0 entonces simplemente nos quedaría la final del tramo 3 de todas maneras a mí me gusta más esta por eso como yo estoy haciendo el video lo vamos a resolver de esta manera pero los invito a que intenten resolverlo de esta forma ¿qué vamos a plantear entonces? la suma de los tres desplazamientos vamos a calcular el desplazamiento 1 es un MRV necesitamos la velocidad inicial de ese tramo y el tiempo que dure ese tramo más un medio de la aceleración de ese tramo por ese intervalo de tiempo al cuadrado pero estamos acá y aparece esta caja rosa alrededor de la aceleración 1 que no es casualidad no es que me haya confundido sino que estoy tratando de mostrar que ese es un valor que no tenemos así que tenemos que hacer un pequeño impas para calcular esa aceleración 1 aceleración 1 es estamos parados en el primer tramo la verdad que no me importa cuando se mueve velocidad constante y no me importa cuando desacelera me concentro en el primer tramo la velocidad final del tramo 1 menos la velocidad inicial del tramo 1 dividido el intervalo de tiempo que dura el tramo 1 eso es 1,67 metros por segundo menos 0 que era la velocidad inicial dividido 5 segundos y nos da 0,334 metros sobre segundo cuadrado ese valor lo enchufamos acá reemplazamos todos los valores y llegamos a 4,15 metros el desplazamiento del primer tramo segundo tramo es la velocidad inicial de ese tramo que coincide con la velocidad media de ese tramo o la velocidad final de ese tramo porque es un MRU multiplicado por el intervalo de tiempo que corresponde a ese segundo tramo hacemos directamente la cuentita fíjense que la velocidad como ya habíamos dicho es la misma que veníamos de utilizar antes los 20 segundos que dure ese tramo distancia total 33,4 metros finalmente tenemos el tercer tramo que es un MRU la expresión matemática es muy parecida a la del 1 teniendo la precaución de que no conocemos el delta T3 vamos a calcular entonces el delta T3 ¿cómo lo calculamos? tenemos el dato de la aceleración y tenemos los datos de las velocidades ¿por qué? porque sabemos que la velocidad final de ese tramo 3 es 0 porque termina detenido tenemos el dato de que la velocidad inicial de ese tramo es la que veníamos usando acá la que usamos acá 1,67 metros por segundo entonces lo único que no conocemos es este tiempo y esta aceleración como nosotros estamos en realidad considerando que el chico se está moviendo en un sentido positivo y esta aceleración es un desacelera va a tener que ser negativa pueden probar ponerla positiva esto va a dar una cosa muy extraña esto tiene que ser negativo porque si no el tiempo nos va a dar negativo nos va a dar negativo y no nos puede dar nunca un intervalo de tiempo transcurrido negativo eso es un grave error conceptual entonces velocidad final del tramo 3 0 velocidad inicial del tramo 3 1,67 aceleración menos 0,56 despejamos delta T3 nos da 2,98 segundos directamente enchufamos ahí entonces el valor que acabamos de calcular de nuevo teniendo cuidado de poner la aceleración negativa porque estamos acá considerando que desacelera paréntesis ya dijimos que no siempre que la aceleración sea negativa quiere decir desaceleración pero en este caso como nosotros estamos tomando las velocidades positivas en realidad estamos asumiendo que hay una dirección de movimiento poniéndolo negativo estamos diciendo que desacelera pero recordemos los ejemplos del principio donde vimos un caso donde las dos apuntaban en el sentido negativo y eso quiere decir que iba cada vez más rápido no pasen los problemas pero hay que tener cuidado sumamos los tres desplazamientos y llegamos a 39,8 metros respuesta del ejercicio 8 y ahora vamos a ver las gráficas ¿cómo son las gráficas? vamos a dibujar la de la velocidad en función del tiempo junto con la de la posición en función del tiempo para ver cómo se relacionan y después la de velocidad en función del tiempo junto con la de la aceleración en función del tiempo ¿por qué estas gráficas? ¿por qué vamos a recurrir siempre a la de la velocidad? porque ya dijimos que este problema es parecido a algo que estuvimos viendo en el ejercicio anterior en uno de los ejercicios anteriores entonces ¿cómo es la gráfica de velocidad? es así la velocidad aumenta mientras el chico está acelerando luego se mantiene constante por un tiempo y luego disminuye esa velocidad hasta detenerse o sea los 28 segundos la velocidad es 0 bueno no tiene grandes secretos es algo que ya vimos la velocidad aumenta aceleración positiva se mantiene constante aceleración 0 es decir es un MRU y aceleración negativa es decir un MRV donde el móvil en este caso el niño con sus patines desacelera ¿cómo se traduce esto en una gráfica de posición? bueno a cada una de estas partes le corresponde una forma gráfica cuando tenemos un MRV acá y acá la gráfica va a ser una curva no cualquier curva sino una parábola y cuando estamos a velocidad constante esa gráfica va a ser una recta entonces la parte más fácil obviamente es identificar que acá en el centro vamos a tener una recta pero ¿cómo va a ser la curva de la primera parte? bueno va a empezar con velocidad 0 es decir que la pendiente de esta curva es pequeña y a medida que va avanzando como la velocidad va aumentando y nosotros relacionamos velocidad con pendiente de la curva la pendiente es decir la curva se hace cada vez más empinada una vez que deja de acelerar esta partícula este niño en sus patines la velocidad se mantiene constante o sea la pendiente es constante y como no hay cambio de pendiente algo a lo que no le cambia la pendiente es una recta entonces tenemos una recta que se mantiene hasta que la velocidad empieza a disminuir ahí tenemos una curva nuevamente pero ahora la curva va a tender a disminuir su pendiente hasta que eventualmente si esto se mantuviera la velocidad acá sería 0 y por lo tanto acá se tendría que mantener una recta horizontal ¿por qué una recta horizontal? porque va a seguir pasando el tiempo y siempre la posición van a ser los 30 y pico 38 metros que calculamos antes ¿cómo es la otra gráfica? bueno nos basamos de nuevo en la de la velocidad tenemos primero aceleración positiva que es la que calculamos de forma auxiliar después aceleración 0 y finalmente aceleración negativa que es la que nos daban como dato de 0.56 o de menos 0.56 así que en este caso tenemos la gráfica completa y notemos sí que es siempre aceleración constante estas serían las tres gráficas repetimos la de la velocidad para poder entender un poco mejor es un gráfico que tiene tres partes la de la posición cuando el movimiento es un MRV es una curva cuando es un MRV es una recta y la de la aceleración son siempre rectas horizontales que tendrán diferentes alturas en este caso tiene un valor de 0.30 y pico después es 0 o sea en todos estos puntos dibujamos una recta acá que pasa por 0 o sea a los 10 segundos cuánto vale la aceleración hasta que me corto con la gráfica vale 0 y luego se hace negativa al final hasta que desacelera mientras que desacelera en realidad esta es la finalización entonces de este ejercicio número 8 ya casi llegando al final de esta práctica vamos a hacer el ejercicio 9 dice que una mujer está parada en una estación de trenes y una persona que estaba parada detrás de ella se lleva su valija MOBI dice que una mujer está parada en una estación de trenes una persona que estaba parada detrás de ella se lleva su valija NOBI sin que ella lo note o sea que no vio que se lo estaban llevando porque era NOBI y esa persona va acelerando a razón de 0.61 metros sobre segundo cuadrado esta valija NOBI por si no vieron que se le estaba llevando tiene un sensor bluetooth que se dispara la alarma esa alarma se dispara cuando la distancia entre el teléfono y la valija alcanza los 15 metros la pregunta es en cuánto tiempo después de que la valija es sustraída recibirá la notificación la mujer el esquema sería una cosa así está la valija con alguien por supuesto que se la está llevando acá estaría parada la dueña de esa valija y nos dicen en que la alarma va a sonar cuando la valija esté a 15 metros de la posición original o la posición donde está la persona la pregunta es entonces básicamente pregunta equivalente a lo que nos están pidiendo es encontrar en qué tiempo la valija llega a una distancia de 15 metros para ello podemos plantear la ley de la posición de la valija en el tiempo sabemos que la posición final de la valija va a ser su posición inicial más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo que transcurre más un medio de la aceleración de la valija por el tiempo al cuadrado este término lo vamos a considerar cero este término también lo vamos a considerar cero porque pusimos este porque pusimos el sistema de referencia le pusimos la valija en el origen del sistema de coordenadas este porque la valija la valija la valija arranca quieta o sea la persona estaba parada y arranca a caminar cada vez más rápido con la valija o sea que esto también es cero y esto bueno es el término que tenemos no sobrevive eso solamente de donde conocemos esta posición porque sabemos que la posición final es 15 metros un medio la aceleración es dato y tenemos que despejar el delta t como despejamos el delta t lo que decíamos como despejamos el delta t haciendo pasamos el 2 multiplicando la dividiendo y aplicamos raíz cuadrada la raíz de 2x sobre a es el tiempo que tarda en sonar la alarma que nos da 7 segundos vamos todavía que llegamos al último problema de esta práctica la gráfica número 2 que es el ejercicio 10 nos pide bosquejar las gráficas de velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo para cada una de las siguientes gráficas de posición en función del tiempo o sea nos dan 4 gráficas de posición en función del tiempo la 0, la 1, la 2, la 3 primera conclusión rápida que podemos sacar como estas gráficas son curvas y no son cualquier curva sino que son parábolas o medias parábolas como son de forma parabólica tenemos la certeza de que los movimientos que representan son movimientos rectilíneos uniformemente variados porque la posición no varía linealmente como el caso del MRU sino que varía con esta forma particular que es una forma cuadrática depende del tiempo al cuadrado si vamos a la ley de las posiciones o nos acordamos que aparece delta t al cuadrado entonces para cada una de ellas tenemos que ver cómo va a ser la gráfica de velocidad y cómo va a ser la gráfica de la aceleración solamente mirando la gráfica de posición vamos a ver cómo se hace eso primer apartado esta es la gráfica que nos dan y yo agregué acá un eje un sistema coordenado un sistema de referencia que nos permita identificar qué es lo que está pasando acá cómo se lee esta gráfica bueno vamos a pensar lo siguiente el tiempo acá está el tiempo cero en este modo lugar o en este momento aquí y ahora este es el eje del tiempo acá es tiempo cero en tiempo cero la posición es una posición positiva entonces inicialmente más o menos nos va a estar por acá la partícula una forma que conviene o que nos puede ser útil para entender este gráfico es rotarlo rotarlo sí rotarlo tiempo cero ahora este es el eje del tiempo en tiempo cero la partícula está en una posición por acá y por qué lo giré y bueno porque ahora el eje el eje de la posición me quedó igual que el eje del sistema de coordenadas es que yo dibujé inicialmente la partícula está por acá a una distancia del origen está por acá la partícula hacia dónde se está moviendo la partícula hacia los valores negativos o hacia los valores positivos y bueno agarramos un instante de tiempo después se movió hacia una posición más alta o más grande agarramos un instante de tiempo después y se movió más a la derecha o sea estaba por acá se movió hasta por acá y a medida que pasa el tiempo se sigue moviendo a medida que pasa el tiempo se sigue moviendo en la dirección positiva de x hasta que llega por acá estaba por acá y en algún momento llega a un máximo a lo máximo que se aleja del origen y después pega la vuelta llega hasta lo máximo que se aleja del origen y después empieza a ir en el sentido negativo vamos a nuestra gráfica girada giramos la cabeza 90 grados en sentido horario el tiempo transcurre así estaba por acá después se va a mover un poquito más llega hasta lo máximo que se aleja del origen fíjense que ahora el eje x está acostado como está acá está por acá se mueve hasta lo máximo que se aleja del eje x del cero y después empieza a volver incluso en un momento que es en este instante la posición deja de ser positiva y se vuelve negativa en este instante la posición es cero y pasa del otro lado o sea que está haciendo esta partícula está por acá se está moviendo hacia la derecha pero cada vez más lento más lento más lento más lento más lento en algún momento se frena y después empieza a moverse hacia el otro lado primero despacito y después cada vez más rápido entonces he hecho todo ese análisis para qué para decir que cuando está en posición inicial la velocidad es positiva pero va disminuyendo hasta que en algún momento la velocidad se hace cero porque se detiene y después la velocidad se empieza a volver negativa y empieza a ir para el otro lado esa es la gráfica de la velocidad y cómo tiene que ser la aceleración pensemos está por acá la partícula primero dijimos que se mueve hacia la derecha o sea que la velocidad es positiva pero hay algo como que de esa partícula me tira para este lado para que la velocidad disminuya para que está yendo para allá y en algún momento llegó hasta lo máximo que se alejó y tiene que pegar la vuelta entonces si la aceleración tiene que ir para la izquierda la aceleración va a ser negativa y va a ser constante en este tipo de gráfica corresponde a aceleración constante con eso construimos estas gráficas primero la velocidad es positiva en algún momento se hace cero cuando se hace cero cuando estaba yendo para allá y ahí se frenó y empieza a ir para el otro lado en ese punto es que la velocidad en ese punto en ese tiempo es que la velocidad vale cero y después se hace negativa porque se está moviendo hacia la izquierda para aquel lado y la aceleración siempre es constante y negativa con esto tenemos el paquetito de tres gráficas para caracterizar el movimiento posición en función del tiempo velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo siguiente apartado acá no lo vamos a hacer con el eje vamos a tratar de pensarlo con la gráfica así posición inicial serapio está justo en tiempo cero está en posición cero está paradito donde estaba el origen y se está moviendo a medida que pase el tiempo miro en este tiempo acá que se yo voy a tener un segundo un segundo qué posición tengo ah no sé 10 metros dos segundos qué posición tengo ah no sé 15 metros tres segundos qué posición tengo 18-19 metros entonces hacia dónde se está moviendo otra vez en el sentido positivo siempre se mueve en el sentido positivo no fíjate acá tiempo 6 segundos llegó a 25 metros 7 segundos me fijo acá la posición es menos de eso serán 20 metros o sea que retrocedió estaba en el origen se alejó se alejó se alejó cada vez más lento se frenó y empezó a ir para el otro lado o sea que estamos en una situación completamente igual a la del apartado anterior estaba quieto primero me estoy moviendo en el sentido positivo o sea que la velocidad primero es positiva en algún momento la velocidad se hace cero y empieza a ir para el otro lado o sea que la velocidad se hace negativa y la aceleración y estaba yendo para allá pero algo me lo estaba tirando siempre para este lado de la izquierda entonces la aceleración apunta hacia la izquierda aceleración negativa las gráficas como son iguales que las de la ejercicio anterior con la diferencia si ustedes quieren que acá es un poco más de tiempo el que se está moviendo con una velocidad positiva por eso la gráfica está como que está corrida un poco para arriba y el tiempo en que la velocidad llega a cero está después que en el apartado anterior pero la forma de la gráfica es la misma forma de verlo mnemotecnia para repasar si yo acá estoy viendo una cara triste que matemáticamente diríamos que es una gráfica cóncava si veo una cara triste o media cara triste voy a tener que pensar que la aceleración va a ser negativa por todo esto que estuvimos charlando hasta ahora no es mágico pero veo una especie de cara triste aceleración negativa si veo que en algún momento alcanzo un punto un máximo como acá que es la parte de arriba de la cara triste que es esta parte de acá entonces ahí voy a saber que la velocidad cruza por cero y tendré que ver si arranco con velocidad positiva o si arranco con velocidad negativa ¿qué más? mientras antes de cortar el tiempo cero o sea mientras la velocidad es positiva mientras que me movía en esta en el sentido positivo o sea hacia la derecha me doy cuenta que estoy yendo cada vez más lento o sea que estoy desacelerando y fíjense en este tiempo la velocidad es un numerito positivo no sé 3 segundos 5 metros por segundo es positiva la aceleración ¿cómo es? negativa ahí está velocidad positiva aceleración negativa desacelera va cada vez más lento pero cuando estoy acá no sé 10 segundos menos 4 metros por segundo será la velocidad como la velocidad es negativa y la aceleración es negativa está yendo hacia la izquierda y cada vez más rápido o sea que está acelerando y acá tenemos un claro ejemplo donde la aceleración es negativa y no está desacelerando sino que está yendo cada vez más rápido sonrisa para el segundo para la gráfica número 2 que es la tercera era una joda y quedó gráfica número 2 posición en función del tiempo veo una sonrisa y si yo antes dije que la cara triste era negativa acá la sonrisa va a ser aceleración positiva pero pensemos por qué posición inicial en tiempo 0 estoy en una posición positiva si acá estaba el 0 estaré parado por acá hacia dónde me estoy moviendo y no sé acá estoy a 10 metros del origen pasa un segundo y estoy a 12 o a 8 y estoy más cerca del origen o sea que a los 2 segundos estoy en 8 metros de estar por acá me moví un poco para acá y un ratito después y más acá y más acá y en algún momento corto el 0 no la posición nunca vale 0 lo más pequeña que es la posición es en este instante que tomará este valor entonces ahí me acerqué todo lo que pude al origen que está por acá yo me acerqué hasta acá y después ¿qué hago? y vuelvo a ir hacia la derecha interesante ejercicio o interesante ayuda es ponerle valores a esto en el eje horizontal y ponerle valores en el eje vertical para ir dibujando en cada instante de tiempo dónde estoy parado entonces ¿qué dijimos? estoy acá me estoy moviendo para el origen pero ¡epa! no llego hasta el origen y después empiezo a ir para el otro lado o sea que primero la velocidad es negativa porque me muevo hacia allá en algún momento la velocidad se hace 0 se frena y después empieza a ir en el lado positivo o sea que la gráfica de velocidad va a ser al revés primero negativa va a cortar en 0 porque tengo la corte de abajo de la sonrisa y entonces ahí va a ser 0 y después se va a volver positiva porque empiezo a ir en el sentido positivo va a ser una cosa así primero es negativa porque me estoy moviendo acercándome al origen pero cada vez más lento después empiezo a ir hacia la derecha pero cada vez más rápido ¿cómo es la aceleración? positiva ¿por qué? porque primero estoy yendo para la izquierda y hay algo que me tira para la derecha para que me frene y una vez que me frene hay algo que me está tirando para la derecha para que yo vaya cada vez más rápido entonces como la aceleración siempre va para la derecha es positiva de acuerdo al sistema de referencia último acá no tenemos ni una cara triste ni una sonrisa completa tenemos media sonrisa media sonrisa también va a ser aceleración positiva analicemos esto estamos inicialmente en tiempo cero en una posición positiva acuérdense una buena opción es darle valores a esto para ver en cada tiempo dónde estamos nuestro eje que está invisible estamos en una posición positiva ¿y qué va pasando? a medida que transcurre el tiempo nos vamos acercando hacia el origen acercando acercando hasta en algún momento en este instante de tiempo la posición vale cero llegamos al origen ¿lo cruzamos al origen o cambiamos de lado de movimiento? no, estamos acá cruzamos el origen y vamos un poco más todavía no sé a los 6 segundos la posición es negativa a los 7 segundos también es negativa o sea que cruzamos el cero y estamos del otro lado pero no vamos a alejarnos cada vez más porque si esta gráfica continuará ahora empezaría a pegar la vuelta o sea que estamos yendo para la izquierda cruzamos el cero pero cada vez más lento llegamos hasta ahí y ahí se termina el movimiento si esto pegara la vuelta yo empezaría a ir para el otro lado pero no es el caso sino que me voy moviendo me voy moviendo pero cada vez más lento en fin bueno y entonces la velocidad apunta para la izquierda cada vez más chica o sea que la velocidad es negativa pero su valor es cada vez más chico y la aceleración vimos que era media sonrisa es positiva ¿por qué? porque nos estamos moviendo para allá pero hay algo que nos tironea para la derecha para que vayamos cada vez más lento para, para, para ¿dónde va? ¿dónde va? más despacio entonces yo estoy yendo hacia la izquierda con velocidad negativa pero hay algo que me tironea hacia la derecha con aceleración positiva para que la velocidad la rapidez disminuya esto es lo que decíamos la velocidad primero estoy en tiempo cero la velocidad valdrá menos 10 metros por segundo un par de segundos después la velocidad vale menos 8 ¿no? acá está el 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 7 menos 8 menos 9 menos 10 ¿está bien? y la velocidad va disminuyendo en módulo o sea sigue siendo negativa pero el valor el numerito sin el signo es cada vez más chico y la aceleración y es positiva entonces estamos en un caso donde aceleración positiva y velocidad negativa nos da desaceleración o sea la aceleración positiva gran mensaje de este video gran mensaje para la vida la aceleración positiva puede ser una desaceleración en el sentido cotidiano de ir cada vez más despacio ¿por qué? porque yo me estaba moviendo para la izquierda en el sentido negativo pero había algo que me tironeaba para la derecha por lo tanto me iba a ir me iba a hacer que vaya cada vez más lento cruzo por 0 pero me voy frenando voy más lento llegué hasta acá y se terminó si esto siguiera yo pegaría la vuelta para el otro lado la velocidad se haría positiva y con esto es todo por ahora hemos finalizado la práctica número 2 vamos a ver vamos a ver